El sábado 29 de febrero, en la playa de Chipipe, en Salinas, se realizará la décima competencia de triatrón, que es organizada por una reconocida empresa de medicina prepagada. Tenemos categorías de individuales hombres de 18 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años y de 50 en adelante. Individuales mujeres de 18 a 29, de 30 a 39, de 40 en adelante y también tenemos postas. Equidad e igualdad de género, deporte como eje de desarrollo y lucha contra el dopaje. Fueron los principales temas que se trataron durante la asamblea de la vigésima cumbre del deporte, que se realizó con total éxito en Salinas. Hemos llegado a consensos con ministros de toda la región de América. Creo que lo que sale dentro de la asamblea, lo que va a salir dentro de la declaratoria de Salinas 2020, va a ser muy importante para el deporte de la región. Con 29 deportistas, el Club Fénix de Patineje Artístico conquistó 21 medallas entre oro, plata y bronce en el reconocido certamen American Cup realizado en Orlando, Estados Unidos. Gané oro y se sintió muy lindo porque era la primera vez que competía. Obteniendo el primer lugar en la modalidad de libre y el tercer lugar. Y he ganado esta medalla de oro en la competencia American Cup en la modalidad de libre. La competencia como que me dejó experiencia y también me dejó muy satisfecha. Javier Salazar, TC Deportes.